Dios les bendiga, saludos, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, hoy le tengo un vídeo con unos globos fácil, económicos y muy bonitos para tu fiesta, hoy dedicamos el vídeo a los dulces, acompáñenos, comenzamos ya como les iba diciendo, los materiales que ocupamos es cinta adhesiva, tape, transparente, bolsas plásticas transparentes, varillas especiales para globos, de estas varillas que parecen popotes, pajillas, sorbetos, dependiendo de donde sean, lo más que son más sólidos portadores, globos de los colores de tu predilección, inflador de tu predilección, también globos redondos, en este caso de 5 pulgadas, el siguiente que vamos a hacer es bien fácil, rápido y accesible para todos los bolsillos, vamos a tener un globo de 5 pulgadas, lo vamos a llenar, bajamos, ya que lo tenemos, tenemos una bolsa plástica, muy fácil, buscamos el centro, sostenemos el globo, con un poco de plástico que sobre a un lado, de esta manera, de esta manera, damos varias vueltas, sosteniendo, el nudo del globo, miren para que no se salve, un pedazo de globo, un globo recortado, lo usamos para darle vueltas, y hacemos, un nudo, sostenemos el otro lado, buscamos, damos vuelta, de esta manera, otro pedazo de globo previamente cortado, lo ponemos, sostenemos con el dedo, de esta manera, aquí, damos vueltas, hacemos el nudo, bien amarradito, con el cortador o tijeras de nuestra predilección, vamos a cortar los excedentes del globo, y ya tenemos, nuestro primer dulce, para esa decoración infantil, tan bonita, puede ser una decoración de payasos, una decoración de dulce, pero no solamente este, vamos a hacer otro dulce más, continuamos con el siguiente, ahora continuamos con el siguiente, miren, un globo, dos 60, dos pulgadas de ancho, 60 de largo, inflado completamente, la parte del nudo, le ponemos un pedacito de tape, aquí tengo previamente ya cortado, y doblado con el pegamento hacia afuera, lo coloco, de esta manera, sostengo, y empiezo, a darle vuelta, a darle vuelta, y a sostener, dando vuelta y sosteniendo, ven, como se ve aquí, ahora, otro pedazo de tape, de los pegamentos ya cortados, con el pegamento, sigo presionando y dando vuelta, de esta manera, otro pedazo, de tape, damos vuelta, otro pedazo más de tape, seguimos dando vuelta, de esta manera, y aquí, en el que falta, ponemos otro pedazo más, y lo ponemos, de esta manera, hacemos presión, sosteniéndolo, sosteniéndolo, en caso de que, el tape, quiera fallar, nos ayude, tomamos, la bolsa transparente, lo ponemos dentro, lo acomodamos, de una manera, que se vea bonita, y, sosteniendo el globo, que no se vaya, a soltar, apretamos, ponemos, nuestra varilla, para globos, dentro, acomodamos, volvemos, y apretamos, de esta manera, damos vuelta, y aquí, de esta manera, con otro pedacito, de globo, lo amarramos, damos vuelta, de la misma manera, con tu cortador, de preferencia, tijeras, puedes cortar, el excelente de globo, y lo puedes hacer, en los colores, que tú quieras, cerrar con broche de oro, tenemos, la paleta gigante, vamos a usar, estos rollos, de papel, transparente, este rollo, te da para hacer, una paleta, de las que vamos a hacer, a continuación, vamos a usar, todo lo que lleva el rollo, vamos a usar el plástico, y vamos a usar, el tubo de cartón, que está aquí, en este caso, este tubo de cartón, viene con un papel blanco, y lo utilicé, para decorar, el tubo de cartón, que no se viera el cartón, sino que se viera blanco, para simular, el palillo, de la paleta, y lo vamos a hacer, de esta manera, ahora si, miren, tres globos, de tus colores preferidos, en este caso, están llenos, completamente, dejándoles solamente, dos deditos, o un dedito, a cada uno, y lo que vamos a hacer, es amarrar, uno, al lado del otro, de esta manera, miren, amaramos, el primero, con el segundo, y ya, el segundo, lo amarramos, con el tercero, de esta manera, ya aquí, teniendo todo esto, hacemos lo mismo, que la paleta anterior, un pedazo de té, comenzamos a dar vueltas, apretando, cada cierto lugar, vamos a ir midiendo, donde creamos conveniente, que lleve té transparente, porque recuerden que este, es más grande, todo mi consejo es, ponerle más té, hay personas que usan, pegamento, como decir, las pistolas de pega caliente, pero lo que sucede, es que se pasa, una pistola de pega caliente, que, que tenga para graduarle, la temperatura, porque el pegamento, no puede ser, muy caliente, porque tú en el huevo, tiene que ser casi frío, realmente es un poco complicado, poder trabajarlo, de esa manera, así que yo, les aconsejo el té transparente, porque, si ven, si lo miramos de cerca, o si lo miras por aquí, se ven los pedacitos, de té transparente, pero al ponerle el plástico encima, ya no se ve, los pedazos de té transparente, así que, al ser plástico, pues ayuda en ese sentido, vamos a poner, otro té, unimos, ahora sí, otro más, unimos, otro más, seguimos uniendo, otro, otro, otro más, otro más, otro más, otro más, de la misma forma, poniendo cinta adhesiva té, y presionando en cada lugar, cinta adhesiva tape, presionamos, cinta adhesiva tape, presionamos, cinta adhesiva tape, presionamos, cinta adhesiva tape, presionamos y va a quedar de esta manera, miren que bonito se está viendo, ahora, le vamos de un lado a otro, de esta manera, ya teniéndolo ahí, lo vamos a ir acomodando al centro, de esta manera, vamos a presionar, está agarrando la forma de paleta, miren que bonito, el tubo de cartón, ya previamente decorado también con papel blanco, este rollo lo trae, así que usé el mismo papel plástico y lo estuve con tape, ahora vamos a colocarlo, aquí, de esta manera, vamos a buscar el espacio, un pedazo de globo, lo tenemos con los dedos, para que no se los vaya a ir, le damos varias vueltas, hacemos un nudo, con nuestras tijeras o cortador de preferencia, cortamos el excedente de globo, en esta parte, este plástico que está de más en los dos lados, lo que vamos a hacer es, lo voy a doblar así, hacia adentro, y ya ahí, vamos a ponerle un pedazo de cinta adhesiva, transparente, y lo mismo en el otro lado, lo acomodamos, ponemos cinta adhesiva, la parte de la cinta adhesiva la dejamos atrás, y este va a ser el frente de nuestra paleta, candy dulce, así que esperamos que haya sido de su agrado, si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse, Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video, bye! Chau!